hola muy buenas a todas gente bonita como andan espero que muy bien pues hoy les traigo un nuevo vídeo para que en esta ocasión cómo jugar among us este juego que la verdad que hizo un boom en estos últimos meses el juego desde 2018 fue creado por una compañía pequeña de tres personas dato curioso y estos últimos meses la verdad que explotó en jugabilidad en ventas en todo es un juego sencillo voy a pasar a explicarlo los tripulantes se encargan de realizar tareas que tienen que completarlas para ganar la partida dichas tareas la podés chequear abriendo el mapa con la tecla de tab y viendo los signos de interrogación que aparecen en él a ellas saber qué tareas tienes que hacer y sólo queda ir a cada lugar y completarlas o también descubrir quién es el impostor o quiénes son los impostores cómo se descubre quién es los impostores esto es fácil tiene que tener los ojos muy bien abiertos fijarse todos están los cadáveres que el impostor va a ir dejando mientras va matando las tripulaciones y cuando se forme un debate una discusión poner las pruebas en la mesa para saber quién es el verdadero impostor ya que en las discusiones pueden echar tanto a impostores como a tripulantes si echar a tripulantes tiene una persona menos y el impostor tiene una gran ventaja igual aunque mueras siendo tripulante puedes seguir haciendo todas las misiones eso es una gran ventaja para los tripulantes porque al acabar las misiones uno gana la partida en cambio cuando sos impostor tu misión será matar a todos los tripulantes hasta que quede sólo uno cuando queda uno versus uno o dos versus dos siendo 12 impostores también se gana la partida cómo se hace esto es fácil siendo impostor lo que puede hacer es sabotear la nave tanto la electricidad cerrar las puertas activar desactivar el oxígeno activar el reactor para que explote bueno mientras va matando también este juego se basa en mentir tenés que ser lo más mentiroso posible mientras más mentiroso mejor se te va a dar a este juego así que hay que practicar las mentiras una vez matados a todos y quedado uno versus uno siendo impostor se gana también la partida así que bueno espero que les haya gustado este vídeo espero que les sirva y que aprendan a jugar al among us y lo jueguen porque la verdad que es un juego que vale mucho la pena desde acá le mando un saludo y recuerden no se dejen engañar por los impostores nos vemos en otro próximo vídeo espero que le den like se suscriban dejen un comentario y si quieren más vídeos de among us me avisen nos vemos en la próxima adiós